¿Qué le diría a ese Facu Campasso chiquito, cuando festejaba sus cumpleaños desde joven, de nene, que soñaba hacer lo que es hoy, a este Facu Campasso 15 años después, con casi 30 años? ¿Qué le diría? Le diría que siga disfrutando, que juegue con una sonrisa, que disfrute jugar, que disfrute ser parte de un equipo, que pelee por cosas o que pelee por algo. Por eso, en lo personal, me gusta jugar al básquet, por ser parte de algo importante, no sé a pelear títulos o clasificar a los play-offs, lo que sea. Pero le diría eso, que se divierta, que entrene duro, que no va a ser fácil nada, de ahí en adelante no va a ser nada fácil, pero que lo haga con pasión y con dedicación. ¡Gracias!